Bueno, afortunadamente en la Riviera Valle, como ya mencionó la licenciada Marisol Gormeña, que es nuestra secretaria de turismo, contamos en Riviera Valle con más de 46.000 habitaciones hoteleras. Nuestro promedio de ocupación se ha mantenido a lo largo del año arriba del 86%. Hemos tenido un mensaje de licenciatura en este año y no debemos minimizar de ninguna manera el asunto de cómo podemos manejar y cuál es el reto que representa para la industria turística en el país mexicano la cuestión de la reglazón del sargazo. Ya algunas de las estadísticas nos han mostrado que tenemos una llegada mucho más copiosa de las islas de sargazo. Sin embargo, bueno, desde la visión de la licenciatura privada, lo que hemos implementado es una estrategia para lograr que la satisfacción de nuestros clientes sea continua. Nos hemos visto obligados a ser mucho más creativo y a lograr, como siempre, que nuestros clientes se puedan ir con la mejor satisfacción. Nosotros, como hoteleros, no en los hoteles, sino en los que no en los hoteles. Entonces, hemos sido muy puntuales en tratar de lograr la satisfacción de nuestros clientes. Afortunadamente, tenemos un destino que ofrece otras alternativas además de sol y playa, como la cultura maya, los sitios arqueológicos, la cultura maya viva, y otras las recursos naturales, como son los cenotes, como son distintas playas, y sobre todo hemos establecido un mecanismo de comunicación que facilite que nuestros puestes, que llegan a la primera manera, puedan tener puntualmente y diariamente toda la información necesaria para tomar la decisión. Es una realidad que muchos días los hoteles amanecemos con una gran cantidad de sarcaso, ¿sí? Y que al otro día no tenemos nada, tenemos una playa triste y preciosa. Entonces, como este, pues no, no tiene palabra de honor. Lo que hemos estado haciendo es establecer en coordinación con la Secretaría de Turismo un sistema de monitoreo, ¿sí? También de cómo amanecen diariamente las playas. Nosotros como hoteleros lo distribuimos, esto no es para el público, pero sí es una manera externa de poder generar esta información para que nuestros empleados puedan proporcionar esta información a nuestros jueces y puedan tomar la decisión. Es decir, prefieren tomar un sitio arqueológico, ustedes tengan una historia viva con la cultura playa, quieren hacer alguna acción de aventura, etcétera, etcétera. Y afortunadamente tenemos muchas opciones en el caso de que nuestra playa esta mañana haya amanecido con una cantidad importante de sarcaso.